Para tener la mayor tasa de interés y los mayores beneficios, no tienes que conquistar a nadie. Solo debes venir a Banco Fortaleza. Te presentamos la caja de ahorro superior, que te da una tasa de interés preferencial del 5%. El más alto rendimiento sin monto mínimo de apertura. Banco Fortaleza. A tu medida. Banco Fortaleza.